Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. En la provincia de Invadura se realizó un encuentro artesanal en la Cámara de Comercio. Sus proponentes de esta magna asamblea fueron el señor Hipólito Sánchez, abogado Jaime Calderón. Convocaron a dirigentes artesanales a nivel nacional y provincial. Contaron con la presencia de los asambleístas electos de Invadura. El economista José Maldonado, Anita Cifuentes, asambleísta alterna. El delegado del asambleísta, doctor Fernando Caramillo. La doctora Lucía Pozo, la doctora Pamela Guive. Donde se entregó el proyecto de ley de defensa del artesano a los asambleístas electos. Para que se informe en la asamblea nacional y que se debata esta forma de ley artesanal. He aquí la información de Anita Cifuentes, asambleísta por la provincia de Invadura. Un saludo a los asambleístas de mi querida provincia de Invadura. Los artesanos que día a día con su noble labor honradamente se ganan con el sudor de la frente. El pan de cada día. Tal cual nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces hay que sacarse el sombrero a todos los artesanos. Porque sin ellos no habría progreso en nuestro país. La honorable asambleísta mencionó que se debe fomentar el amor al arte en todas sus disciplinas. Sí, nosotros tenemos que fomentar el amor al arte en todas sus disciplinas. A todos nuestros jóvenes enseñarles y cultivarles en el arte. ¿Cómo vamos a combatir que los jóvenes se estén yendo por las drogas, perdiendo el tiempo en los parques? Necesitamos nosotros escuelas de formación para que los jóvenes tengan un arte, un oficio con que defenderse la vida. Entonces esto tiene que apoyarse desde el gobierno central. Nosotros como asambleístas y en mi persona al tener una hija artista que pinta cuadros de acrílico. Entonces necesito que realmente esta ley que ustedes han confiado en nosotros, esta ley se apruebe. Y mejorar las condiciones de vida de todos los artesanos. Esto por el bien y el progreso de todo el país. Si los artesanos no tienen buenos días de vida en condiciones sociales, económicas, productivas, no podemos estar hablando que el país está superando esa brecha que existe ya en nuestros pueblos. Recuerda que gobiernos anteriores no han valorado el trabajo de los artesanos. Hoy es cuando se debe remar el barco con la unidad. Que los asambleístas que sepan que el pueblo se está cansando porque con el pueblo no se juega. Hoy los asambleístas electos tienen que devengar el trabajo. Si un asambleísta que no trabaje debe irse a tu casa. A los políticos corruptos se los debe fusilar. Claro, los gobiernos no nos han dado como artesanos el valor que merecemos. No han caminado de la mano. Y por eso es el clamor que esta ley, que esta ley ya está caduca, se lleve a ser una ley orgánica. Eso es lo que necesitamos y el pedido de todos. Entonces, si todos remamos el barco hacia la misma dirección, todos progresamos. Y es por ahí, es la unidad, el momento de la unidad. Ya no queremos esos asambleístas vacunadores, esos asambleístas extorsionadores. El pueblo va a juzgar y se va a levantar. Que los asambleístas sepan que con el pueblo no se está jugando. Nos cansamos de mantener esos sobresueldos y esas formas de la vieja política. Hoy en día tenemos todos los asambleístas que trabajar, devengar ese sueldo. Ese sueldo que sale con los impuestos de todos. Y tenemos una gran responsabilidad. Y como nuestro querido presidente Daniel Novoa dijo, el que no sirva se va. Y tiene que ser así. Un asambleísta que no trabaje, que solo piense cobrar el sueldo, tiene que irse a su casa. Porque aquí tienen que justificar. No es posible que usted al final del mes haya asambleístas que no han presentado ni un proyecto de ley o no se han sumado. Esto tiene que cambiar. Y el pueblo tiene que salir a las calles de ser necesario y cambiar. Y hacer las muertes cruzadas las veces que sean necesarias. Porque el país necesita gente comprometida en el trabajo y será la única forma. Y a esos políticos corruptos, en mi forma de pensar, sería como en Singapur. Fusilarles el momento que estén robando los millones. Qué difícil y qué duro para un artesano ganarse 20 dólares. Lo digo por mi hija, que el trabajo de los cuadros en acrílico no tienen ese precio. Pero, oh sorpresa, vienen los políticos mañosos y se llevan 80 millones. Hay jueces con patrimonios de millones. ¿A qué horas hacen esos millones? Sí, sí, es fácil. Busquemos cuánto gana un juez, cuánto gana un funcionario público. Y por qué al final del año tiene 10 millones, 15 millones. ¿De dónde está saliendo? Esa es la corrupción que nosotros tenemos que cambiar en el país. Pero hablando frontalmente, le duela a quien le duela. Y hay que ser congruentes con el trabajo que uno va realizando. Eso porque nosotros tenemos hijos y generaciones que dejamos aquí. Queremos un país con progreso, con libertad. Olvidándonos de la vieja forma de hacer política y olvidándonos de los colores. Somos cuatro asambleístas principales en Inbabura y cuatro alternos. Los asambleístas queremos que Inbabura progrese, sea una provincia de progreso. En eso tenemos que trabajar. Para eso la gente nos dio el voto de confianza. Un mensaje para terminar a los artesanos ecuatorianos. Un mensaje que le informo a través de la legisladora. Con mil respetos, el Carchi está en un adversario. También es un mensaje a sus carchenses. Que también están decididos a luchar en la defensa de la clase artesana. Esa gente excelente. Excelente porque hay que sacarse el sombrero ante cuando uno se ve la gente del Carchi. Es gente trabajadora. Donde se pare un carchense se puede ver el trabajo en sus manos. Un saludo muy efusivo, muy emotivo para todos los artesanos y hermanos queridos de la provincia del Carchi. Que viva el artesano. Que viva el artesano. Cinco de noviembre. Un día histórico, un día para homenajear, un día para reconocer y un día para luchar. Vamos, en esa lucha me sumo. Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com Digital. Para Zanga Estéreo 04 Online. Conquistando el ciberespacio a nivel nacional. Para Radio Todelar de Colombia. Y Comunicación Nariño. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue, este fue, el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de Noticias. El resumen de los principales titulares.